...un artículo del Express de Francia, que salió en este último tiempo, que habla de la enfermedad profesional del presidente Nicolás Sarkozy, del presidente francés Nicolás Sarkozy, y esta enfermedad es su incapacidad para interpretar los resultados de las urnas. Este mal parece manifestarse también en Bolivia. Nicolás Sarkozy ha recibido una tunda electoral desde último tiempo. La izquierda en Francia ha ganado regionalmente, ha dejado muy poco espacio a la propuesta del Partido de Sarkozy, y no hay una lectura correcta. Hay todavía un capricho detrás de esta nueva cancha electoral. Creo que algo nos puede suceder, comenzando por mí, algo así nos puede suceder cuando miramos un realidad de los resultados. El Salvador Romero Pitali, en su columna, en la última columna, recuerda a que, si les voy a citar estas siete líneas, dice, Agriela señaló primero la melanomanía, una inflamación de la imaginación, que nace de la influencia de la mediterranidad y de la moral del pueblo común entre los milianos, pero que afectaba serenamente a los miembros del Congreso Nacional y del Ejecutivo, y eso que por aquellos años, los insiguientes medios de comunicación que suelen agravar los síntomas, no les daban cobertura diaria. La manía de agrandar a las personas y a los hechos se traduce en una desinformación del público y en una reflexión equivocada de la realidad que desemboca políticas y acciones cerradas respecto a los objetivos que se persiguen. Vuelvo a esta reflexión francesa que nos habla de este mal como una enfermedad de las democracias. Es como una especie de sonrera y de ceguera aguda que nos conduce a respirar el sentido profundo de lo que nos están diciendo las únicas. No es sino la negativa de oír al pueblo, de enfrentar la realidad con coraje y con lucidez. Quería hacer esta pequeña introducción para que tengamos cuidado, analistas, analistas, ciudadanos, a momentos de leer eso que acaban de presentar las únicas. Una primera idea es que existe un sabor amargo de una, lo dice en el multicromático en su última edición, una victoria agria, ¿no? Uno no sabe al final si alegrarse o no de cualquier lado porque los resultados se cruzan, hay que ver cómo se compara y creo que los primeros conjuntinos han sido los simpatizantes y militantes del MAS que una parte se alegraban y otra no, ¿no es cierto? Creo que hay que saber reconfigurar el paisaje para poder interpretar no solamente por dónde van las alegrías sino sobre todo, sino sobre todo cómo se va a reconfigurar el paisaje para el país. En esto, como también observación preliminar, hay que ver los medios de comunicación, los analistas, lo digo como un espíritu crítico, desde un oficio de periodista, creo que los medios son los primeros en tratar de victorias que nos serán, en polarizar, en caricaturizar los resultados, en anclarse, en las anécdotas, en no quitarnos, como siempre, en el periodismo, pero sobre todo en el último periodismo moririano que es el mundo de las otras crisis, no quitarnos el contexto necesario. Entonces nos quedamos con esas miradas contas, nos quedamos con los lugares comunes, con las anécdotas, con los resultados siempre amigas. Voy a hablar también más de los analistas mediáticos, que nuevamente, en función de los medios, de las tendencias, van creyendo, interpretando con más o menos habilidad, pero nuevamente va generando esa polarización e interpretación. Entonces, los periodistas y los analistas, si no hacemos un buen cocktail de lo que consumimos en medios y análisis para sacarnos la propia media, estamos también expuestos a la desinformación. Gracias.